Hola youtubers, acaba de finalizar el partido de México contra Estados Unidos en donde lamentablemente México pierde 2 a 0 en San Antonio, Texas. Así México tiene desde 1999 sin vencer a Estados Unidos en un compromiso amistoso como visitante, se supone que este partido tendría que servir para engrasar la maquinaria mexicana frente a la Copa Oro y la Copa América. La escuadra americana apostó por la gran velocidad de sus jugadores y complicó la marcación de los mexicanos. En el segundo tiempo Estados Unidos recargó energías y de inmediato comenzó a presionar la portería mexicana, hasta que un rebote benefició a Jordan Morris, quien quedó frente a la portería mexicana y disparó para colocar el 1 a 0 en el minuto 49. Después Estados Unidos sentenció el partido en el minuto 72 con el 2 a 0 gracias al tanto de Juan Agudelo. Y bueno fue un partido bastante ríspido, los memes comenzaron a hacer de las suyas en las redes sociales, a mí me gustó un poco más que el partido los comentarios de Martinoli en donde dice que México trata de quedar bien siempre con todos, prestándose a los jugadores, que ya los estadounidenses nos ganan hasta con mexicanos en su equipo. Así que bueno esta sería la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo, que estén muy bien.